se acuerdan del tronco de carambola miren miren cómo está sigue creciendo sigue creciendo ya está con un poco de maleza que voy a proceder a sacar rápidamente lo malo de esta maleza es que le quita le quita al a la planta le quita nutrientes por eso es importantísimo sacarlas que eso es lo que estamos haciendo ya quedó limpia ustedes pueden ver el tronco dobladazo de la planta ya y bueno yo lo he dejado así para que vaya creciendo esto ya está engrosando seguir dándole caña así está la carambola con el tronco recontra torcido ustedes lo pueden ver